Música Tico llena de agua se le ha perforado con dos orificios medidos a la misma altura. Eventualmente cada agujero está sellado con cinta. La pregunta es la siguiente, y el de plástico. Si se destapan simultáneamente los orificios, ¿por dónde cree usted que sale mayor distancia de agua? ¿Por el grande o por el pequeño? Ten en cuenta que los orificios están medidos a la misma altura. Entonces, veamos. Música Yo pienso que, yo digo que sale por el orificio de menor tamaño. Entre ambos agujeros que hay en la botella, el que sale más largo, ese es el agujero grande. Porque entre menor tamaño haya, el agua tiene que tener más precios para poder salir. Porque sale más volumen en ese agujero. Y al ser más volumen, el agua queda, sale más largo. Como está en angosto, sale más largo. Sale con más distancia. Veamos que tiene la física para contarnos. Al destapar los agujeros, se puede notar que la distancia recorrida de agua por apóstramos es la misma. La razón es el principio fundamental de la hidrostática. Enuncia que dos puntos a la misma altura tendrán la misma presión. El caso en donde las distancias recorridas difieren es cuando se varía su altura. Observando el experimento que ustedes me acaban de mostrar, me he dado cuenta que mi teoría estaba errada, ya que pude observar que el agua sale a la misma presión. El experimento me di cuenta que estaba en error porque me pude dar cuenta que cuando me mostraron la botella, ambos agujeros, sin importar que, tenían un tamaño diferente, me pude dar cuenta de que ambos tuvieron un arco uniforme y tuvieron igual distancia. Los dos pollos salieron iguales y me di cuenta que estaba equivocada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!